El Callao tiene varios distritos con zonas vulnerables ante un eventual terremoto, que podrían ser perjudicadas aún más con la llegada de un tsunami. La punta es el distrito que por su ubicación geográfica sería el más perjudicado, por esto sus autoridades vienen trabajando desde hace años con su población. Se hizo un trabajo de empadronamiento a nivel distrital, un empadronamiento donde cada edificio, refugio y emergencia tiene un aforo determinado, donde en ese sentido se orienta al vecino para que el que esté más próximo al edificio pueda subir. Esta sería la única forma de salvar las vidas de los 5.000 habitantes en promedio que tiene La Punta, en caso de que un sismo de gran intensidad ocurra en Lima, pues no tendrían tiempo para evacuar el distrito. Son 19 los edificios empadronados. Este está capacitado para 30 personas. ¿Para 30 personas? Sí, para 30. ¿30 personas que han sido empadronadas ya previamente? Claro, están empadronados. ¿Ustedes tienen una lista de este padrón? No creo que tiene la municipalidad. Los vecinos también están al tanto de estas eventualidades. ¿Ustedes han sido empadronados aquí en La Punta? Sí, cada uno tiene un lugar de refugio. ¿A usted el ama empadronado? Exactamente. En Bellavista las campañas puerta por puerta representan la base de su trabajo, repartiendo trípticos con información. Acá tendríamos más o menos, estaríamos hablando de más o menos a 8.000 a 10.000 personas más o menos, ¿no? Ahora, acá te explico, tenemos todas las partes bien señalizadas, tanto en el mapa como en el distrito, señalizadas las vías de evacuación. La Perla cuenta también con su plan de contingencia. Se hacen simulacros con los centros educativos, con la Junta de Vecinales, y también se está desarrollando capacitaciones con estas instituciones. Las estrategias de acción se aplican de acuerdo a cada municipio, aunque al ver la recientemente inaugurada Avenida de la Costanera sin señalización respecto a este tema, genera preocupación. ¿Se han colocado señales o ya tienen señales previas para rutas de escape, ruta de evacuación? No, todavía no veo ninguna. Sin duda, falta todavía mucho trabajo por hacer. Gracias.